Corre muy fuerte, fuerte, fuerte por aquí. Imagínate que si aquí la intensidad del viento es así. Uy, ahí voy imaginando, ¿no? Cómo debe ser por el serpentín que está aquí casi cerca a la orilla del mar. Está aquí el maíz está grande, está floreando ya prácticamente. De esta forma nos recibe y nos da la bienvenida a Ucayama. Uy, hasta que por fin llegamos a nuestro destino, Loma de la Chai. Buen día, buen día, buen día. Espero que se encuentren muy bien. Y comentarles que estamos aquí en el peaje de Ancón. Pues nos vamos rumbo a la reserva de Loma de la Chai. Bueno, como vemos aquí, ¿no? Chancay está a 35 kilómetros. Huacho 100. Y Barranca 146 kilómetros. Bueno, nosotros vamos a pasar por Guaral. Quisimos pasar por el serpentín de Pazamayo, ¿no? Pero como sabemos, está prohibido. Por eso vamos a tomar esta vía. Y vamos a salir hacia Guaral. Y como vemos, se encuentra bastante nublado. Bueno, esperemos que a la altura de Serpentín esté, que no haya mucha neblina porque dificulta ver, ¿no? Y bueno, sin nada más que decir, acompáñanos en esta travesía en una moto lineal. Buen día, buen día, buen día. Espero que se encuentren muy bien. Comentarles que esta oportunidad nos vamos a un lugar que es bastante conocido, ¿ah? Que es la reserva Loma de la Chai. Después ya pasamos el viaje de Ancón. La verdad, esta parte es zona de arena. Y veo que es bastante arena. Y en la que viene en sentido contrario, esta casi ya está cerca a varias casitas por ahí. Pero todo esto, todo arena, todo arena. Estamos casi cerca de pasar a la altura del serpentín de Pazamayo. Y está corriendo bastante, bastante viento, ¿ah? Y a la vez está nublada. Uff, que fuerte corre el viento por aquí. Más que nada, imagino, ¿no? Que debe ser por el... Que está... Estamos a la orilla del mar. Estamos tomando toda la Panamericana Norte. Vamos a pasar a Guaral. Y así mismo llegar a nuestro destino. Que es Lomas de la Chai. Espero encontrarnos con buen paisaje. Y también espero encontrarnos con el zorrito Rum Rum. Que andaba perdido hace tiempo. Esperamos que nos esté esperando ahí. Eso esperemos. Pero que tan fuerte corre el viento por aquí. La verdad, me quedo sorprendido, ¿ah? Corre muy fuerte, fuerte, fuerte por aquí. Imagínate que si aquí... La intensidad del viento es así. Uy, ahí voy imaginando, ¿no? Como debe ser por el serpentín que está aquí. Casi cerca a la orilla del mar. Uy, debe ser más intenso, más intenso. Por eso imagino que... Eh... Está prohibido que ingrese en las motos lineales por ahí. Pero sí, la verdad... Corre viento bien fuerte, ¿ah? Bien fuerte. Y aparte de ello... Tenía en mente... Hacer volar el dron por aquí. Bueno chicos, ¿cree que sea buena idea? No creo, ¿verdad? Con este viento... El dron lo va a desestabilizar. Corremos el riego de que se nos pierda, ¿no? Es mejor prevenir que lamentar. Porque... Como le voy comentando... Como le voy comentando... Está corriendo... Un viento... Muy, muy fuerte. Y vamos pasando lo que es... La altura del serpentín. Y posteriormente salir a lo que es Aguará, ¿no? Música Bueno, ya vamos ingresando a lo que es a Guaral, hay como las señales que nos indican, la que contenía hasta allá es con dirección a Chancay, pero nosotros vamos por Guaral. Aunque este no hubiera sido bueno, pasar con Chancay para poder ver el megapuerto que están realizando, que están construyendo ahí. Bueno, quizás se ve en otra oportunidad. Toda esa parte, hasta pasar por completo, casi a la entrada de Guaral, es toda arena, toda arena. Aquí recién empiezan los cultivos, aquí recién empiezan lo que es los campos de cultivo. Bueno, el primer letrero que nos recibe, el lugar que mereces para vivir aquí, Guaral, Residencia Santa Patricia. Creo que por la construcción que están haciendo el megapuerto, pucha que se están subiendo, ¿no? Están elevando el precio del terreno por aquí. Claro, los beneficios que van a tener con ese puerto, ¿no? Interesante, ¿verdad? Está aquí el maíz está grande, ¿eh? Está floreando ya prácticamente. De esta forma nos recibe y nos da la bienvenida a Aukayama. Hasta que empiezan los zonas cultivos, ¿no? ¡Gracias! 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 un mega proyecto que están haciendo en Changkai, me imagino que esto va a crecer Hay partes que ya tienen, ya están siendo cercados, tipo lotes, me imagino que ya deben tener propietarios Y ya estamos casi cerca a ese pequeño óvalo donde hay un desvío que se va hacia Loma de la Vida de la Changkai y la otra que se va a Changkai y aquí está, ve, hacia mi mano derecha es lo que es Changkai, hacia allá y a la izquierda es lo que se va hacia Loma de la Changkai, o sea esta vía se une de aquí al fondo con lo que es en la Panamericana Norte y esta parte también es una parte de arena, hay bastantes zonas de arena por aquí y una parte también lo que es zona de cultivo hay también huellas, ¿no? como... imagino en qué año salió la que... son huellas de Huayco, me imagino, claro ve, son huellas, ¿no? que haya salido imagino por eso son... no produce nada por aquí supongo que por aquí son inmensas, inmensas pampas, ¿ah? son pampas así de pura arena y para este lado... lo que es... campo de cultivo vemos bastante lo que es el girasol esa planta, esa florcita que es muy... muy linda, muy linda, ¿no? veo que produce bastante por acá ahí está la pared de la pared un saludo sin el Bueno, como le veníamos comentando, hasta que llegamos a este olo donde el de Vío Poharal se une aquí con la Panamericana Norton, como lo habíamos comentado. Y hasta aquí nos sigue acompañando en lo que es la zona de arena, inmensas, inmensas zonas de arena. Y ahora para allá, esta parte está en zona de Nilina, pero ahorita no, menos mal, no está tanto, ¿no? No, me quedo sorprendido, porque son zonas de arena, pero inmensas, inmensas, ¿ah? Amén. Amén. hasta que por fin llegamos a nuestro destino loma de la chay es hacia donde a ver a ver a ver letrerito hermoso indican y hacia donde es el hermoso lugar hacia allá esa es hacia mi mano de derecha la Panamericana continúa es inmenso nos indican por aquí a ver claro exacto dice ingreso a la chay es por aquí vaya aquí termina la pista lo que es pavimento termina aquí empezamos con la trocha a ver será todo el tramo o una parte no sabemos vamos a experimentarlo hoy día pero veo aquí a mi parecer en la parte de color negra son plantas pero están secas no me digas que también el fondo esté seco nosotros venimos a disfrutar de los lugares pero que no nos decepcionen si es pura trocha estamos ingresando ingresando al lugar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! hay las personas que venden las entradas, hay comentarios de la entrada está a 15 nuevos soles, nos acaba de comentar que ahorita la época no es que las áreas verdes estén en buenas condiciones, la mejor época donde uno puede venir a disfrutar de ese lugar en los comentarios a partir del mes de junio, ahí es, imagino eso debe ser como ingresar a un paraíso, imagínate acompañando con área verde esta parte, debe ser lindo en lo que me dificulta en la arena me desvala demasiado la arena pues nos estamos llevando una gran sorpresa voy a ver, a disfrutar lo que tiene este lugar con lo que se encuentre la verdad como estoy viendo cuando todo esté verde esto debe ser muy hermoso muy hermoso así que chicos, a ver ya retornaremos en esa época donde nos dijo la persona que vende las entradas para mostrarles lo que es este lugar pero con paisaje bien verde ahorita no está como debería estar por cuestiones de época no y también de cuestiones climatológicas también ahora sí hay lugar de que podemos disfrutar aquí y bueno, antes de llegar aquí, aquí a 200 metros atrás hay un desvío, uno que es para esta zona que nos indicaron que esta es zona para arriba y la otra es donde hay un lugar donde tú puedes hacer tus necesidades, todo y la otra, el desvío es donde tiene un mirador, tiene algo para descansar y aparte hay servicios higiénicos bueno, nosotros nos vamos a detener aquí a ver, a disfrutar del lugar, ¿no? lo único que nos queda es disfrutar del lugar en cual, como se encuentre así que chicos esto es Loma de la Chey con esto nos encontramos con este tipo de paisaje 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 es el tipo de paisaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!